... Sin duda un acto muy emotivo, realmente nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción ver la emoción de todos estos compañeros, estas familias que hoy por hoy se han visto beneficiados con estas casas. Nosotros aspiramos, bien lo decía acá el señor Ministro, el señor Ingeniero Crovara, aspiramos a seguir trabajando. Hoy por hoy de este cupo de 100 viviendas ya prácticamente están definidas las primeras 50 y creemos que la próxima semana se estaría llevando a cabo a donde se entregaría el decreto de perejudicación para los 50 restantes. Todos los postulantes han pasado por el filtro, por así llamarlo, que establece la administración provincial de vivienda. ¿Esto qué significa? Que todos los postulantes reúnen los requisitos. Por eso yo creo que es importante todo este aspecto para que nos dé un marco de transparencia que es lo que nosotros queremos demostrar y que con este tipo de actos, que el hecho de haber llevado a cabo un sorteo para que cada adjudicatario tenga su ubicación, nos da una prueba de qué forma se está manejando esto. Bueno, un poco continuando con este plan de gobierno del gobernador de la provincia, con estas 45 casas que se están entregando, como decía acá, nosotros aspiramos y sabemos que tenemos que seguir asistiendo a cada una de estas familias, por eso el gobernador ha implementado que se puedan hacer estos trabajos comunitarios. Dentro de esos trabajos comunitarios ofrecemos para las tapias de lo que van a ser estas casas, la bloquera comunitaria que se van a hacer en el sector. El sector consiste en que el Estado aporta los materiales y la bloquera, la gente aporta mano de obra y entre todos podemos solucionar un problema que sin duda lo va a tener el barrio ahora a la brevedad. ¿Cuándo se va a comenzar a trabajar? Apenas la gente empiece a tomar posición, apenas ya estén organizados, vamos a estar empezando. Nosotros estamos listos para continuar y sobre todo las 55 adjudicaciones de la semana que viene que creo que son importantes. Estas viviendas son de 55 metros cuadrados, de dos dormitorios, están hechas en la zona sur de la ciudad, en el barrio Ciudad Nueva, en uno de los sectores de Ciudad Nueva, y fueron construidas por la Dirección General de Políticas Sociales que está encabezado por Raúl Larraín. La participación de la Administración de Vivienda ha sido en todo el proceso de adjudicación a propuesta de la CGT, que hemos filtrado y hemos analizado cada uno de los postulantes que cumplan los requisitos de postulante de vivienda. Esta primera etapa de dos manzanas está prevista para fines del mes de agosto, la entrega, y estamos hablando, seguramente va a ser el mes de octubre, la entrega de las otras dos manzanas. Previamente vamos a hacer en los próximos días la entrega de la resolución de preadjudicación a aquellos postulantes de la segunda etapa.